Un motociclista fue asesinado sobre la calle Zacamil, a la altura del hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Según las autoridades, la víctima había llegado al sector a pasar consulta cuando fue atacada por dos sujetos a bordo de un vehículo. Giovanni Alexander González, de 34 años de edad, murió tras ser atacado a balazos en la zona de los hospitales de la colonia Zacamil. Lo iban a subir al carro, logra huir y le dan alcance al joven, dejando la moto aventada y quedando el cuerpo unos 20 o 25 metros de donde estaba la moto. De acuerdo con las autoridades, la víctima era procedente del oriente del país y había llegado al sector a pasar consulta médica. Asimismo, presentaba tatuajes alusivos a estructuras criminales. El signado, al parecer, tiene manchas alusivas a una pandilla o a una determinada mara. Eso es lo único que hemos podido observarlo. Personal de comando de salvamento llegó al lugar y trató de brindar atención a la víctima, pero esta ya no presentaba signos vitales. La persona presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El comando de salvamento llegó al lugar a verificar la zona, pero lastimosamente ya se encontraba sin vida. Tras el hecho, las autoridades montaron un operativo policial en el sector, pero no se registraron capturas. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.